En las zonas rurales de nuestro país, más de la mitad de los niños no terminan el colegio debido a una mala alimentación. Decidimos combatir esto alimentando su motivación. Creamos una página donde ustedes, los padres, escribieron mensajes para sus hijos en su primer día de vuelta a clases, sin saber quiénes iban a leer estos mensajes. Recibimos más de 4.000 mensajes en menos de una semana. Y los pusimos en el lugar correcto. Los colegios en las zonas rurales del país. Armamos nocheras con el alimento más nutritivo después de la leche materna, el huevo, acompañado de los alentadores mensajes que ustedes escribieron. De esta manera, los niños regresarán al colegio no solo bien alimentados, sino también llenos de motivación. La Calera ha entregado ya más de 140.000 desayunos para ayudar a reducir la deserción escolar. Ahora tú también puedes ser parte de esta iniciativa. Comprando huevos de corral La Calera, estarás ayudando a que niños de Chincha y Puno estén bien alimentados y así puedan acabar sus estudios. La Calera, los huevos de Perú.